Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenido chicos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestros acertijos y el área de razonamiento verbal. Muy bien, nos ubicamos por favor. Nos ubicamos en nuestros acertijos. Menciona palabras que tengan como segunda letra la vocal U. Comenzamos a ver Alfonso. Escuchamos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Gracias cariño. Joan. Muy bien. Anette. Anette. Muy bien. Máximo. Máximo. Muy bien. Muy bien. Yarumi. Yarumi. Manuel. tus palabras cariño. Bricell, tu cámara. Anette y Milagro. Cámaras. Adelante, Emanuel. Te escucho, cariño. Ok, búscala. Bricell. Bricell corazón. Bricell. A ver, chicos, rápidamente. Cámarita, tus palabras. Cámarita. Cámarita. Tus palabras, cariño. Cámarita. Cámarita. Muy bien. Perfecto. A ver, tenemos ahora a Samir. Samir, tus palabras. Samir, cariño, tus palabras. Tus palabras, Samir, por favor. Ok, milagros. Milagritos. Muy bien. Ok, chicos, perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestro libro. A ver, Wiken, por favor. Libro de razonamiento verbal. Muy bien, rasverbal. Quedamos en la página. A ver, ¿en qué página quedamos? 106. Muy bien, perfecto. Muy bien, quedamos. A ver, dime, Manuel, tus palabras, cariño. Sí, es así, cariño. Ok, perfecto. Vamos entonces. A ver, vamos a comenzar. Manuel, entonces, ¿alguna palabra? Hueco. Hueso. Muy bien, vamos entonces al tema. Vamos a comenzar con el plan de redacción. A ver, plan de redacción. Tenemos por acá. La primera. Vamos a analizar esta información. A ver. Alfonso, léeme estos cuatro aspectos que están acá, cariño. Vamos a comenzar. Muy bien, perfecto. Veamos entonces, ¿cuál fue el principal motivo de su lucha? A ver, Joan. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a colocarlos acá. Los derechos humanos. A ver, un segundo cariño, se está cargando. Los derechos humanos. Los derechos humanos y la igualdad social, que todos fueran iguales. La igualdad social. Social. Muy bien. Ok, chicos. Lo pondré un poco más pequeño. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Anet, léeme la siguiente, cariño. Anet, cariño. Perfecto. ¿Consideras que un país puede alcanzar el desarrollo sin los derechos humanos? A ver, pregunto. No. Entonces, ¿por qué sería? A ver, ¿por qué no los puede alcanzar? Muy bien. ¿Por qué? Que sin derechos humanos no existiría democracia. ¿Se podría vivir dignamente o no? Y no se podría vivir dignamente Perfecto Muy bien chicos, copiando todos por favor, necesito camaritas encendidas Anet, por favor Julio, Bruno y Daili Bricell Cámaras encendidas, chicos Muy bien, excelente Vamos entonces a la siguiente Vamos a la siguiente, dice así El máximo Leme, por favor, la siguiente interrogante A ver chicos, ¿Cuál de las oraciones? A ver, la número Tres Perfecto Entonces, colocamos por acá la tercera La tercera Muy bien, vamos a la siguiente Léela por favor Manuel Acá cariño ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Muy bien Sería uno, dos, cuatro y tres Lo escribimos Uno, dos, cuatro, tres Perfecto Y la siguiente Léela Si Omarita, por favor Acá Corazoncito Como Perfecto Veamos entonces Tenemos Se llama Plan De redacción Lo escribimos por acá A ver, un dato chicos Esta Pregunta Por lo general Es el concepto siguiente Para los próximos Las próximas lecturas Esta Por lo general Es la respuesta De la pregunta anterior Muy bien A ver Veamos Percy Leme Que es el plan De redacción Y Samir Adelante cariño Muy bien Entonces Tenemos El plan de redacción Consiste en organizar Y estructurar Una serie de enunciados Con la finalidad De componer Un texto Chicos Que presente Cohesión Y sentido lógico Debe presentar Estas dos Opciones A ver Samir Me lees el ejemplo Por favor Perfecto Muy bien Veamos Pasos para el desarrollo ¿Cuáles serían Los pasos para el desarrollo? Bricel Tu cámara Y me los lees Por favor Adelante Acá cariño Pasos para el desarrollo De una De los ejercicios De un plan de redacción Adelante Leme Por favor Los pasos Bricel Muy bien Perfecto Muy bien Tenemos entonces Leer el título Identificar el tema Y determinar la idea principal Leer todas Las proposiciones U oraciones Determinar Cuál es el posible Orden Y por último Buscar la alternativa Y la respuesta Correcta Muy bien Estamos claros por allí Vamos a avanzar Entonces chicos A un ejemplo Que tenemos acá El ejemplo Lo va a leer Julio Julio ¿Me escuchas? Julio Julio Bruno 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 A ver Dailin Dailin Chicos deben responder A la clase Dailin Yarumi Leme el ejemplo Por favor Yarumi Leme por favor Acá este último Que tenemos aquí Adelante Yarumi Adelante Yarumi A ver cariño Todo Desde acá Hasta acá Las oraciones ¿Muchas? Leme muy bien perfecto entonces las oraciones pueden tener el siguiente orden puede ser deductivo chicos cómo va a ser deductivo a ver resaltando por aquí para que sepamos cómo es que va a contener este idea general al inicio y las específicas después veamos el cronológico es decir del hecho más antiguo al más reciente y estructural es un momento chicos de menú un segundo por favor y 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 en un momento por favor vayan avanzando los dos ejercicios el a y el b que estamos haciendo una prueba con la computadora si ya vuelvo Gracias. 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 la clase con pizarra. Vamos a trabajar con la pizarra, con el proyector. Estamos viendo que estamos utilizando, vamos a seguir utilizando la tecnología. No la vamos a dejar de lado. Muy bien. Ok, chicos, vamos entonces. Dime, cariño. Sí, por supuesto. A ver, el número uno, el número uno. Vamos a identificar y escribir cuál es el orden, chicos. ¿Cuál es el orden lógico de las siguientes oraciones? Tenemos. Muy bien, a ver, un momento, cariño. Percy, lee las oraciones, por favor. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces. Adelante, cariño. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto de esta? ¿Cuál sería el orden correcto, chicos? Muy bien. Segundo. Muy bien, el quinto. Cuarto. Y luego. tercero. Tercero. Muy bien. Entonces, ese sería el orden, chicos. Este tema es muy importante. Anoten correctamente eso porque de acá va a la evaluación final. Va un ejercicio de esto. ¿Está bien? Ok, chicos. Perfecto. Vamos entonces al segundo. Carbón. Qué cosita también ya tenemos acá. A ver, milagros. Léeme las opciones, por favor, milagros. Milagros, corazoncito. Milagros, corazoncito. Muy bien, qué bello. Ok, chicos, a ver, observemos cuál sería el orden. Muy bien, díganme, segundo, cuarto, tercero, perfecto. Perfecto, muy bien, copiando. Perfecto, copiando, por favor, todos. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número dos, chicos. Pregunta dos. Pregunta número dos. Veamos. Número dos. Bricell, lee la pregunta. Y Nicolá Vila, las alternativas. ¿Nicol, me escuchas? Nicolá Vila. ¿Bruno, me escuchas? Ok, mi rey, acá está. ¿Bruno, me escuchas? ¿Bruno? 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 A ver, a ver. ¿Dailín? Ay, qué bien, Immanuel. A ver, chicos. Seguimos. Alfonso y Immanuel. Immanuel, léeme el título y Alfonso, las alternativas. Adelante. Muy bien, vamos a enumerar, vamos a escuchar los primero, que dice la norma. Escuchar, escuchar primero. A ver. Muy bien, el siguiente. Léelos todos, cariño. ¿Cuál sería el orden? A ver, ¿cuál sería el número uno? El cuarto. A ver, acá sería el número uno. Perfecto. ¿Cuál sería el número dos? Quinto. Este, ¿no? No es el número dos. A ver, tomé mi mochila, salí corriendo hasta el colegio. El segundo. Pues, perfecto, sería de dos. Saludé al portero, porque cuando llegó, ¿quién estaba en la puerta? El portero. Y pasé rápidamente. No entendí lo que me dijo. Vamos al número tres. ¿Cuál es el número tres? Perfecto. Este sí es el tercero. Me paré en el umbral de la puerta y pedí permiso para ingresar. A ver, ¿cuál sería el cuarto? A ver, el número uno. Todos estaban sentados, incluso la profesora. Muy bien. ¿Y cuál sería el quinto? El que nos... Perfecto, Bricell, ¿qué dice el quinto? Bricell. A ver. Ella se me acercó y me dijo, debes volver a tu casa y cambiarte la pijama. Muy bien. Estaba todavía de pijama, por eso era que el portero le estaba diciendo algo. ¿Se recuerda? Que él no le entendió qué fue lo que le dijo. Entonces, miren, como le damos un sentido lógico. Si lo ponemos, como habían dicho, tomé mi mochila, salí corriendo hasta el colegio, pues era muy tarde. Habían dicho que este era el segundo, ¿cierto? Me paré en el umbral de la puerta y pedí permiso para ingresar. Entonces, no tendría un sentido lógico, chicos. ¿Estamos bien? Ok. Ok, chicos, vamos entonces. ¿Entendieron plan de redacción, chicos? ¿O tienen alguna duda? Muy bien. No tienen dudas, entonces. Vamos a la siguiente lectura. Pasamos a la siguiente lectura. Perfecto. Las grandes obras de Frank Casca. Veamos. Observa la organización del texto. ¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Es continuo o discontinuo, chicos? Discontinuo. Está muy bien. Entonces, ¿cómo está estructurado? Miren, tienen sus imágenes y sus textos en la parte de abajo. Perfecto. Según la imagen principal, ¿de quién se va a tratar en el texto? ¿De quién estamos hablando? A ver, chicos. De Frank Casca. Veamos entonces. A ver. Esta primera parte, número uno, hasta acá. Joan, por favor. Joan. Perfecto. Veamos entonces la producción literaria. Uno, dos, a ver, Alfonso, uno y dos. Tenemos Anet, tres. Anet, tres, máximo, cuatro y en manual cinco. Adelante. Adelante, chicos. Sí, porque acá tienen el audífono y el mouse. Están de acá adelante. Hay que buscar una cosita que tiene varios puertos. Muy bien. A ver, listos. Continuamos. El número tres. A ver, adelante, máximo. Léeme la tres. Máximo. Adelante. Muy bien. Vamos a la número cuatro, Emanuel. Adelante, cariño. Vamos a la número cuatro, Emanuel. Estados Unidos de América. Muy bien. La número cinco. Número cinco, por favor. Cinco. Ya, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, Percy, lee la número cinco. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos algunas obras conocidas y producciones literarias, todas de este autor. Miren, en diferentes, en diferentes, diferentes enfoques literarios. Está muy bien. Veamos entonces, ¿qué es la infografía literaria? Veamos. A ver, vamos con Bruno. Bruno, ¿me escuchas? Bruno. Bruno, ¿me escuchas? A ver, vamos con Yarumi. Yarumi. Dailín. Dailín. Milagros, ¿me escuchas? Milagros, ¿me escuchas? A ver, Milagros. Bricel, tu cámara. Julio, tu cámara. Anet, tu cámara, por favor. Ok, tenemos entonces. Infografía literaria. A ver, Bricel, léela, por favor. Bricel, léela, cariño. Perfecto. Entonces, eso es la infografía literaria, chicos. Es un tipo de texto discontinuo. Textos, ok. Su finalidad es que, o hacerla más comprensible y que se entienda la información. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas. A ver, Emanuel, léela la pregunta uno con la opción A, por favor. Y, Joan, las alternativas. Muy bien, perfecto. Veamos entonces. A, B, C, O, D. ¿Cuál es la opción correcta? A ver. A ver. Ok, Milagros. A ver, Milagros. Ahora sí te escucho. A ver, la opción C. A ver, Emanuel, ¿cuál consideras tú, cariño? Pero en inglés hay inglés. Emanuel. ¿Cuál consideras tú? A ver, Máximo opina que es la opción C. A ver, ¿quién otro opina la opción C? Muy bien. Perfecto. Entonces, la opción correcta es la C. Muy bien. Ok, perfecto. Veamos entonces a la opción B. Opción B. Léela, Percy. Y Milagros, las alternativas. Adelante. A ver, Percy. La opción B, cariño. A ver, ¿cuál es la opción B, cariño? A ver, ¿cuál es la opción B, cariño? Muy bien. Tenemos cuatro opciones. La vida, las metamorfosis, las obras, y la vida y obras. ¿Cuál consideran que es el tema de la infografía? A ver, chicos. La opción D. A ver, no es la B. Allí me está hablando de la vida. No. Entonces, ¿cuál es la opción C? Solo está hablando de las obras. Muy bien. Entonces, por lo tanto, es la opción C. Perfecto. Vamos entonces a la opción C. Ahora. A ver, Samir. Samir. Por favor, léeme la opción C. Y adelante. A ver, muy bien. Siomarita, ¿cuáles son las alternativas? Acá. A. Siomarita. Lee las alternativas, por favor. A. Muy bien. B. C. Al padre. Y la última. América. Muy bien, entonces, ¿qué obra es fundamental para comprender la vida del escritor? A ver, ¿quién considera qué obra es fundamental? Carta al Padre. Muy bien, porque esa Carta al Padre es donde él cuenta o narra todo, toda su historia. Muy bien, vamos entonces a la opción de, opción de Julio Lela, Julio. 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 Por favor, si no responden, los voy a retirar de la clase y no ingresan. Anet, ¿me escuchas? Anet, cariño, léeme la opción de mi reina, por favor. A ver, ¿cuál es la importancia de la obra de Kafta? A ver, Yanil, léeme las opciones. Yanil, por favor. Yanil. Yanil, ¿me escuchas? Yanil, Dailín. A ver, Bricell, léeme las opciones, por favor. Muy bien. A ver, Julio, ¿me escuchas? Julio. 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 A ver, Máximo, Emanuel y Alfonso. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? A ver, la opción C. Emanuel. Muy bien, la opción C, que ha influenciado en varios escritores de todo el mundo, pues hay personas que siguen sus pasos. Vamos a la siguiente. Pregunta dos, Joan, con sus alternativas. Sí. Gracias. Muy bien, la opción C, el castillo, una persona que se transforma en insecto. Muy bien, chicos. Perfecto. La marcamos, por favor. Y vamos a la siguiente. A ver, pregunta tres. Lela y Manuel, pregunta tres. Muy bien, chicos. A ver, según la imagen, ustedes más o menos me van a indicar cuál o a qué obra hace referencia. A ver, la primera. Cuando tenemos una balanza, el proceso. Muy bien, el proceso. Perfecto. La segunda, aquí hace referencia. Carta al padre. A ver, un momento, chicos. La segunda. La segunda hace referencia. Carta al padre. La tercera, aquí hace referencia. Carta al padre. Muy bien. Perfecto, chicos. Bien, lo copiamos. Y vamos a la última. Última para terminar. Rápidamente, que nos quedan cuatro minutos. A ver, pregunta cuatro, Percy y Alfonso, las alternativas. Adelante. Ok chicos, perfecto Veamos cuál es el orden A ver, ¿cuál sería el primero? Muy bien Perfecto, ¿cuál sería el segundo? El segundo ¿Cuál sería la tercera? Perfecto, chicos A ver chicos Creo que la autoevaluación 9 También la había colocado También la había colocado En la tarea que van a entregar Pero como no la hemos realizado Van a enviar hasta la 109 Ok Perfecto La autoevaluación 9 La realizamos en la próxima semana Ya faltan solo Escasamente 3 semanas, chicos Muy bien, perfecto Sí, autoevaluación 9 Y terminamos Solamente faltan esas dos Pero si terminamos todo el libro No se preocupen Hacemos laboratorio Hacemos comunicación Plan lector No se preocupen Sería divertido Muy bien Ok chicos Perfecto Hemos terminado nuestra clase Del día de hoy Escuchen Ya está la evaluación En Classroom Ya está la asignación para entregar Dim Debe estar, cariño Todo se trabaja en clases Claro, cariño Muy facilito Yo no pongo exámenes difíciles Lo más fácil para su entendimiento Muy bien, corazones Nos vemos el día de mañana Eh, perdón El día lunes Bendiciones Cuídense Chao, chao Chao, chao Bendiciones para todos